hay un panelista que está entrando pero no lo deja entrar, no sé qué puede pasar José Ángel ¿cómo se llama ese panelista? Rodrigo Varela ¿tú lo ves, José Ángel? No, no lo veo en Atendiz Ok, puedes darle Luis Carlos, puede compartir con ese panelista el link y el passcode para que pueda entrar Ok, vamos a... Aló, dime Sí, dime Dime, dime ¿Por qué no? Y si entran nuevamente y con el mismo y usas el... No, salte salte y vuelve a entrar para que entres con el código 6906 Ok Vamos a ver Va a entrar nuevamente Vale De cualquier manera le he enviado el link y el passcode Si lo... ¿Se lo enviaste al correo? Sí, sí Todo fue enviado por correo Nuevamente Si quiere se lo puedo enviar ahora mismo Sí, no hay problema Tiene acceso al correo Tiene acceso al correo Luis Luis Escuchamos Sí, espera un segundo Voy a resolver aquí este problema No, como yo soy quien va primero Independientemente que conversemos ¿Podría compartir la portada de mi presentación para ver que todo está ok? Sí, por favor Adelante Porque no va a haber... Porque vamos a partir rápido al parecer ¿No es cierto? Sí Correcto Sí, adelante Correcto Ya estamos viendo su pantalla Ahora sí, lo hace full screen Antes de completa Perfecto Entonces lo dejo Mientras conversamos Perfecto El profesor Professor Goodprint Josh Yes ¿Vas a tener alguna presentación durante esto? No No hay slides de mí No Ok No tiene presentación Yo le voy a hacer tres preguntas Y sobre esas tres preguntas él va a conversar Perfecto Muchas gracias Thank you very much We hear you fine Luis Absolutely good to see you Hope you're well I'm not getting the English translation Los interpreters Could you test the English channel, please? If you click on English Yes I've selected I have selected English So if we could just do a quick test That'd be great Perfect Thank you Perfect Perfect Ok Luis Luis Carlos And the third panelist Did you get the link for her? Or is there anything else we can do to help? Sí, sí, me di Ya, ya lo he di Me dijo que había entrado Ya No está ahí Ya estaba viendo Pedro Sí, él está Él está bien Ya Está Ahí está Está probando la pantalla, Rodrigo Pero no lo veo tampoco Sí, está probando la pantalla Está probando la pantalla You can see it But the volume Is very low El volumen lo tienen Muy bajo ¿Quién? ¿Quién yo? Rodrigo Varela Ah, ok Sí, creo que estaba todavía en mute Sí Si puede Si puede habilitar el sonido Rodrigo Voy a habilitar el micrófono No, no lo podemos oír ¿Y ahora si me escuchan? Sí Sí Escuchamos mejor Pedro y Luis Carlos ¿Cómo les va? Hola, hola Un gusto Un gusto Bien, bien, bien Un placer Muy bien Todavía no tengo esta imagen Para ver qué tan viejo estoy A ver qué Me he podido Hacer de cuadrar Estas cosas Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No se preocupe Que esto salimos adelante Como siempre Ya, ya encontré el video Ahora sí ¿También está? ¿Ya me ven ahora sí también? Ahora te vemos Sí, sí Ah, bueno Perfecto Estamos listos Entonces, Carlos Cuando digas ¿Quién es el primero? El primero El primero es Pedro Luego Gut Y luego Rodrigo Rodrigo tiene que dejar de compartir pantalla Para que se vea la mía Sí Ya, ya mismo Dejar de compartir Ya, listo Ya me salí ¿Cómo es que son los tiempos, Luis? ¿De a 12 minutos cada uno? 12 minutos cada uno, sí Ah, bueno Nos vas controlando Para que no nos vamos a pasar Adelante, Luis Cuando estés listo Ya está grabando Ya está grabando Entonces, espera un segundo Que yo Bueno, yo he tenido una presentación Pero yo creo que no es necesario Espera un momento Y José Ángel ¿Ya está compartiéndose en YouTube? ¿O este no es uno de los YouTube? Sí, ya se está compartiendo Ok Iniciamos ¿Cierto? Sí, sí, sí Bueno, ok Muy bien Muy buenas tardes Por lo menos acá Desde Cartagena, Colombia Vamos a iniciar el panel Sobre aprendizaje en emprendimiento E innovación en educación superior Darles primer agradecimiento a la CEI Por permitirnos esta oportunidad De reunir a tres profesores Que para mí son muy importantes En el desarrollo del emprendimiento En diferentes regiones Y diferentes países Yo quiero agradecer a la CEI Por esta oportunidad De juntar Y de compartir Estas experiencias Que vamos a ver Va a iniciar Pedro Vera Pedro Vera Es muy reconocido Siempre lo tengo en mi mente Por su Su programa Emprendesur Que desde que lo vi que inició Le hemos estado haciendo seguimiento No he tenido la oportunidad De participar directamente Pero sí Sí lo hemos tenido Como referente Como un referente muy importante Y sobre todo En este tema de educación Y educación superior Y yo creo que Es muy valedero Y tiene sus méritos Y es importante Lo que nos va a compartir En el día de hoy Que nos va a servir Para fortalecer Esa capacidad En educación En educación Y en emprendimiento E innovación Que tiene que ver Con la educación superior Luego vendrá Good Good Hapal Good Es el que Conozco Desde hace unos Tres o cuatro años Con Good Tuvimos la oportunidad De trabajar A través de un programa Un proyecto Muy recientemente Tuvo la oportunidad De estar en nuestra universidad En Cartagena Tuvimos la oportunidad Cuando estuvo En la En la universidad De West England En Inglaterra Cuando él trabajaba allí De compartir con él En su universidad De mostrarnos Como el modelo De la universidad Es un modelo Y toda su experiencia En el tema De aprendizaje De emprendimiento De innovación En el Reino Unido Ya que ha tenido La oportunidad De trabajar En el tema Fuertemente En ese país Entonces con Good También nos une Una amistad Siempre hemos estado Pendiente De seguir compartiendo Y de seguir Trabajando juntos Y yo creo que Good Esa es la idea El próximo año Y luego Cerramos con el Doctor Rodrigo Varela Para mí Es una persona Muy especial Muy especial Porque En mis inicios En estos temas De emprendimiento E innovación Por allá En el año 99 Realmente Fue mi primer referente Y ha sido El referente base El referente De plataforma Que nos ha permitido Trabajar Desde el año 99 En temas De emprendimiento De innovación Entonces con el Doctor Varela Tuvimos la oportunidad Muchas veces De compartir escenario No solo de compartir Escenario Sino también De platicar De todo el apoyo Que nos dio En esos primeros años De inicio Y para mí Es un referente Muy importante Especialmente A nivel latinoamericano Entonces La verdad Es que Se siente uno Complacido En tener Tener a la mano Estos tres personas Que Hoy en día El tema Que emprendimiento Que se mueve mucho Y uno ve Que mucha gente Es experta En emprendimiento Yo creo Que hay que Tener en cuenta Los pioneros Hay que tener en cuenta Las personas Que han luchado Por este proceso En sus diferentes regiones En sus diferentes países Y hay que dar Siempre Digamos La 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 importancia A estos primeros inicios A personas Que Que Iniciaron estos procesos Cuando Casi nadie Lo miraba Como importante Casi nadie Le daba la importancia Y ya desde esa época Luchar por esas novedades Permite hacer Un enfoque Y permite Reconocer Un trabajo De muchos años Entonces Sea esto un espacio Para Reconocer esos trabajos Y esas experiencias Yo en el tema Yo siempre digo Que el tema Yo no soy experto En educación Pero soy experto De pronto En emprendimiento E innovación empresarial Y nosotros Desde la universidad Lo que hemos hecho Es A partir de nuestro Conocimiento Y aplicabilidad De la innovación Llevarla a la educación Y llevarla a la educación Y tenemos un modelo Desde nuestro laboratorio De innovación El patio Que permite Hacer una clase Invertida Basada en desafíos De manera importante Yo soy partidario Y con esto no quiero Sesgar Ni aprovechar Que soy el moderador Para plantear Alguna teoría Pero soy muy partidario De que El emprendimiento Y la innovación Tiene que ser un tema Un poco más práctico Tiene que ser Más formado En el hacer No quiere decir Que la teoría No sea importante Hay que mirarla De otro punto de vista Pero sí En estos días He tratado De luchar mucho Porque los que enseñamos Emprendimiento Y innovación Tenemos que ser Un poco diferentes Y yo creo Que uno de los grandes Problemas Que tiene el emprendimiento Y la innovación En la educación Es cómo encajar En un sistema educativo Poco flexible Y es parte De lo que hemos visto Inclusive En la preconferencia De este evento Ayer Cómo encajar En un sistema educativo Poco flexible Que sucede En muchas partes Del mundo Y hacer un emprendimiento Que genere Más habilidades Que permitan A esas personas Avanzar En su proceso De emprendimiento Y innovación Entonces con esta apertura Con esta apertura Quiero dar Y dar la primera palabra A nuestro amigo Y profesor Pedro Vera Y nos comparta Su punto de vista Luego viene El profesor Gut El profesor Gut Yo le tengo Tres preguntas Que ya compartimos Y sobre esas Tres preguntas Él va a desarrollar Su presentación Y por último Le damos Va a venir El profesor Rodrigo Varela Entonces Pedro Es todo tuyo El escenario Compártenos Lo que tú Consideres Que debas compartir Sobre este tema Hola Buenas tardes A todas Y a todos Desde luego Agradezco Esta invitación Y sobre todo La oportunidad De compartir Con mi amigo Y maestro Rodrigo Varela Tan reconocido En toda nuestra región Con nuestro moderador Compañero De la red Emprendesur Y con nuestro Invitado Del Reino Unido Mi intención Es Proponer Un marco Conceptual A partir del cual Considerar La educación Para el emprendimiento La innovación En América Latina En particular Y a partir De la experiencia De la red Emprendedorismo En América Latina E innovación Perdón En América Latina Emprendesur Y intentar Hacer todo esto En el tiempo Que nos confiere El moderador He titulado Mi presentación Docentes Para el aprendizaje Del emprendimiento La innovación La innovación En la educación Superior Tratando De recalcar El término Aprendizaje Y no he usado Educación Porque tradicionalmente La educación Se ha quedado Solo En la fase De la enseñanza Y no es Lo más apropiado Para considerar El desarrollo Del emprendimiento Y la innovación Universitario Entonces Quiero hablar De mi historia De mis fuentes De modo que se entienda Mi planteamiento En global Tres fuentes principales El programa Emprendo De la Universidad De Concepción Un programa De nivel Pregrado Transdisciplinar Es decir Abierto a todas Las carreras De la universidad Y desarrollado Por un equipo De docentes Interdisciplinarios Durante 15 años Más de 5.000 Estudiantes De más de 70 Carreras De la universidad Pasaron Por este programa Hay que decir Que la Universidad De Concepción Es una universidad Completa Que desarrolla Sobre 90 Titulaciones O carreras Mi segunda fuente Es por supuesto El trabajo En Emprendesur Desde el año 2004 En esta red Hemos dado prioridad Al desarrollo De la educación Emprendedora En todos los niveles Del sistema Educativo Formal Y al mismo tiempo Nos hemos propuesto Desarrollar Una concepción Propia Del emprendimiento Ligada A nuestras realidades De modo que Efectivamente El emprendimiento En América Latina Debe servir A nuestro juicio Al desarrollo Sostenible Para nuestro pueblo Y finalmente Mi participación En el Foro Mundial Del Emprendimiento A partir del año 2012 Este foro Ha planteado Cuatro Recomendaciones Para que el mundo En 2050 Gracias al emprendimiento Y la innovación Sea mejor Y una de ellas Es justamente Fortalecer La educación Emprendedora Con ese Antecedente Podemos Tal vez Explicar El marco Conceptual Que quiero plantear Lo primero Creo que tenemos Que hacer Es derribar Algunos mitos Y entre ellos El primer mito Que quisiera Dejar De mantener Como tal Y compartir Con ustedes Es una cierta Definición Del ser Emprendedor Que durante décadas Estuvo ligada Más bien A desarrollar Un negocio Y que hoy día Es propiamente Considerado Una actitud De vida Una manera De ser Y las competencias Propias De esa manera De ser Distintos autores Las pueden Listar De distinta Manera Nosotros Hemos hecho Un decálogo Como este Que creemos Que Plantea La mayor Parte De las habilidades Y las competencias Que los emprendedores En distintos momentos De su trayectoria Tienen que poner En aplicación Y por supuesto Que el combustible Que nos mueve A los emprendedores Innovadores Es la pasión Y quisiera Volver sobre esto En un minuto Más adelante ¿Y qué es lo que hace Entonces Este emprendedor O emprendedora Pues bien O emprende O es un Intraemprendedor Y si emprende Va a desarrollar Emprendimientos Autónomos En cualquier área Reitero En cualquier área Y bajo Distintas modalidades Y si es Un intraemprendedor Hoy día Sabemos Que las empresas Las instituciones Y las organizaciones Los requieren Y los necesitan Y ese Intraemprendedor En el tiempo Podrá incluso Probablemente Generar Algún tipo De spin-off Este emprendedor Así concebido Entonces Es un agente De cambio Positivo Que agrega Valor Allí Donde realice Su labor Profesional Técnica Su trabajo Como emprendedor O innovador Un segundo Mitio Que quisiera Derribar Esta tarde Con ustedes Es considerar Que el emprender Es propio De las facultades O las escuelas De ingeniería Administración O negocio Hoy día Podemos afirmar Que el emprendimiento Va a permear Todas las instalaciones Todas las disciplinas Que conviven En un campus Universitario Y hoy día Incluso en Europa Hablamos del emprendimiento Como una competencia Transversal Como una condición De ciudadanía Segundo mito Que podemos entonces Dar por superado Y a partir de allí Podemos hablar De educación Emprendedora Y postulamos Que la educación Emprendedora Más que un conjunto De actividades Extraprogramáticas Es un proyecto Pedagógico Antes que nada Con foco En el aprendizaje Destinado al desarrollo De estas competencias Que ya hemos listado En una diapositiva anterior Pero cuidado Sin nunca pretender Identificar Un perfil único Del emprendedor Lejos de esa idea Lo que estoy afirmando Y es muy importante Con urgencia Tal vez lo decía Al comienzo Luis Carlos Encontrar espacios legítimos De inserción Curricular En nuestras universidades Para esta educación Tiene por supuesto Un baguaje teórico Que tenemos que manejar Los educadores De formación O muchos educadores Por vocación Que nos toca Ver también Los temas De emprendedorismo E innovación Y las principales Fuentes de inspiración Yo las reduzco A estas tres Las cuatro dimensiones Claves del aprendizaje De la cual El informe De LOR De UNESCO Nos habló ya En 1996 El aporte De los constructivistas Poniendo especial Atención En el tema Del aprendizaje Significativo Y finalmente La pedagogía Del sueño Del brasileño Fernando Dolabela Hoy día El título De la conferencia Incluso Lo decía Estamos ante Un nuevo contexto De cambio continuo Y de incertidumbre A todo el cambio Dramático Profundo Que está generando La revolución 4.0 La pandemia Ha agregado Una crisis Que no es solo Sanitaria Sino que tiene Profundas repercusiones Sociales Económicas Y ambientales Y hablamos De América Latina Y yo quisiera Simplemente Mostrar Esa repercusión Según Naciones Unidas El año 2020 Millones Y millones De personas Por pobreza O por desempleo Se sumaron A los hambrientos De América Latina No podemos olvidar El contexto Y por otra parte La pandemia Mostró Que el mundo Está mucho mejor Sin nosotros Por tanto Efectivamente Esta crisis global Nos genera Un escenario De incertidumbre Del cual Como docentes Tenemos que dar cuenta Y ello impone Nuevos énfasis Formativos Para la educación Emprendedora Que simplemente A manera de síntesis Resumo en Detectar Nuevas oportunidades Ligadas Precisamente A este contexto De incertidumbre Desarrollar Metodologías Ágiles Que permitan Innovar Rápidamente En los modelos De negocio Y fortalecer La dimensión Intraemprendedora Para profesionales Técnicos Que sean Empleados En diversas Instituciones ¿Cuál es el maestro O qué requerimos Del docente Universitario Para esta educación Emprendedora? En nuestra opinión Y dicho Con mucha fraternidad Para todos los Colegas de universidades Requerimos Maestros distintos Al actual Docente Universitario Mucho más Centrado En su propio Trabajo En investigación Empobrado En la dirección De tesis En la publicación De papers Y en nuestra opinión Estos nuevos maestros Capaces de educar Para el emprendimiento Y la innovación En instituciones De educación Superior Tienen que dar prioridad A su tarea Formativa Tienen que Reincorporar Las emociones Al aula Y para eso Simplemente Una cita De este chileno Universal Humberto Maturana Que nos decía Cuestiones como Las que ahí Aparecen La emoción Es lo primero Nos movemos Por lo que nos gusta Por lo que nos apasiona Por lo que nos da miedo Por lo que nos entristece Después Construimos Un discurso Racional Y lógico Que intenta Dar sustento A lo que sentimos Entonces Es muy importante Reincorporar Las emociones Al aula Empatizar Y acompañar A los estudiantes De emprendimiento En los nuevos procesos De aprendizaje Tener un claro Compromiso Ciudadano Y con este Contexto De incertidumbre Y participar Activamente En los ecosistemas Locales De emprendimiento Innovación Se entiende Que para todo ello Estamos proponiendo La necesidad De especializar A un equipo Docente De la institución De educación superior Y digo Un equipo Porque este No es un trabajo Individual De llaneros Solitarios Este es un trabajo En equipo Que debe marcar Que debe dar Un sello A la institución Y requiere Por supuesto Del compromiso De las autoridades Superiores Rector Hacia abajo Y un programa De especialización Podría En nuestra opinión Desarrollar Estos siete bloques Partiendo De una definición Conceptual General Como la que he Intentado dar De manera sintética En esta presentación Y terminando Con la presentación De un proyecto Oral De un proyecto Final Que todos Los docentes Participantes En el programa Deben presentar Y esos docentes Universitarios Podrán Presentar Un proyecto Innovador En el ámbito Educativo Pero también Cualquiera Dimensión Que les parezca Posible Y probable Del emprendimiento Y la innovación Esto tiene que ver Con Emprendesur Tiene que ver Con la Universidad De Concepción En los próximos meses Estamos lanzando En línea Un programa De diplomado Que sigue Esta estructura Para los docentes De instituciones De educación Superior De América Latina Quisiera Concluir Para estar Ojalá En el tiempo Que se me Encomendó Con algunas Recomendaciones Finales Dichas Con mucha Humildad Pero con Toda franqueza La educación Emprendedora Invita a la creatividad Y al desarrollo De la capacidad Emprendedora De los propios Docentes Esta educación Emprendedora Confía En los docentes No requerimos Manuales Ni recetas Lo planteo En términos De caricatura Para que se entienda Bien Lo que estoy señalando Un docente Que se especializa Desarrolla Sus propias Capacidades De emprender E innovar Y está en condiciones De participar En un programa De formación Emprendedora Para sus estudiantes En educación Emprendedora El docente Debe estar disponible Para acompañar Al estudiante En todas Las actividades De aprendizaje Que se diseñan En otras De otra manera Podemos decir El docente No le puede pedir Al estudiante Que realice algo Que él no está dispuesto A realizar Y en tercer lugar Quisiera insistir Que la universidad Que realmente Quiere incorporar Esta educación De manera Curricular Debe considerar Especializar Un equipo Interdisciplinario Representativo De todas las áreas Del conocimiento Que ella Desarrolla He tratado De hablar Rápidamente Espero que Estas reflexiones Sean de utilidad Y quiero Reiterar Mi agradecimiento Y quedar a disposición Para las consultas En el momento Que el moderador Lo estime Pertinente Dejo mis coordenadas Y nuevamente Los saludo Y le agradezco Su atención Con mucho afecto Muchas gracias Profesor Pedro Vera La verdad es que Es muy importante Este aterrizaje Y esas conclusiones Que creo que son Muy pertinentes En la educación Entonces vamos Con el profesor Espero que La revolución Simultánea Esté funcionando Adecuadamente Para el profesor Vamos a usar Un formato Diferente Él Él ya tiene Unas preguntas Y la primera Pregunta Para Profesor Es Nosotros Quisiéramos Que nos contara Cómo ha sido Su experiencia En la enseñanza Del emprendimiento Y la innovación Con estudiantes O En los programas De educación Superior Adelante Profesor Adelante I have been involved in entrepreneurship and innovation now for over 20 years. I have worked at six different universities here in the UK and internationally I have worked across the Middle East, North America, China and of course working with Lewis in Colombia as well. I have spent some of my time teaching extracurricular programs, so these are entrepreneurship and innovation programs that are designed to sit alongside the core degree program. And they're all about supporting learners to develop entrepreneurial efficacy and then to launch their own ventures. These programs have typically involved training, mentoring, coaching, access to finance, and of course pitching. And most of those programs, most of the programs I have designed and delivered have involved less so academics from within the university, but actually bringing in entrepreneurs, venture capitalists, people from marketing, from real businesses in to support our young entrepreneurs. Because for me, that real life, real world experience is a really big component in accelerating the learning of our students. From my extracurricular programs, I have then kind of moved on and really supported the creation of dedicated enterprise and entrepreneurship modules for degree programs. So similar to what Professor Pedro Avera was saying around how we embed enterprise and entrepreneurship into the curriculum. For us here in the UK and for the universities that I've been involved in, it's really important to sow the seed for enterprise into the curriculum. So how can we encourage our students to then engage with the extracurricular offer whilst also supporting the development of entrepreneurial and intrapreneurial graduates? More recently, the work I have been doing is focused around supporting universities to develop entrepreneurial strategy and to ultimately create entrepreneurial universities. If universities are going to teach students to be entrepreneurial, they need to be entrepreneurial themselves. And again, it's a point that Professor Pedro Avera made that if we do not feel comfortable teaching what we are teaching, then we shouldn't be delivering that. And as an organisation, as an organisation, as a university, if we are not all entrepreneurial in what we do, in how we teach and how we practice education, then we have no real authority or right to teach students to be entrepreneurial. We have to practice what we preach. We have to practice what we teach as academics. So for me, the entrepreneurial university is about how do you develop enterprise so that it is at the heart of the university and it's at the heart of the university's strategy. And that means making sure that your directors and your vice-rectors and all your senior team are fully behind the development of entrepreneurship and innovation, not in one area of the university, but across the university. We have to encourage artists to talk to engineers, business people to talk with health professionals, and we need to create a culture of entrepreneurship that isn't in one department, that isn't in one bit of the campus, but a culture that is fully embedded across the entire institution. And that's where, for the last five, six years, I've been focusing my efforts, is to enable universities to build that culture and to build the strategy that then engages academics across all disciplines and students involved in all programmes. Because entrepreneurship is a multidisciplinary, interdisciplinary, interdisciplinary subject, and you can't teach it in individual silos. Thanks, Lewis. Ok, muy bien. Profesor Gus, venimos con otra segunda pregunta muy rápidamente. ¿Cuáles son esas características, cuáles son esas características que puede tener un modelo de enseñanza y emprendimiento e innovación en la educación superior? ¿Cuál crees tú que son esas características importantes desde tu punto de vista y experiencia? Adelante. For me, it's really, really important that we start at the top, ok? And for me, the top is about encouraging as many students as possible to engage in enterprise. And for me, how I define enterprise, it is the development of skills, ok? So when we look at entrepreneurs, we look at what skills do entrepreneurs demonstrate? Entrepreneurs are problem solvers, they're team workers, they're networkers, they're risk takers, they're flexible, they're agile. And actually, we need all of our students to develop those skills, if they're going to launch their own business or not. These are real skills that all of our graduates need in order to be impactful when they graduate from the university and leave and enter the world of work. So at the top end, it's about encouraging all of our students to develop an entrepreneurial mindset, you know, to develop those skills and develop that attitude that is going to make them employable. So when it comes to teaching entrepreneurship and innovation, what I'm passionate about is that that is learning by doing. It's not about reading from a textbook and answering a question in an exam. It's actually about getting out there and applying that learning outside of the university campus. And the example I would give for that is when we're teaching entrepreneurship and we look at customers, I mean, if we look at the business model canvas and we look at the section that is focused on customers, how many of us actually encourage our students to go out and talk to potential customers? Most of them spend their time in a classroom talking to friends, talking to family outside of the classroom, or just researching what their ideal customer might look like. What I do, what we like to do is to begin to build that customer persona and then send them outside into the real world and to test that, to go out and talk to real customers and say, you know, this is the pen I'm designing. This is a pen that I'm making. This is what it looks like. This is what it feels like. This is how it writes. This is what you think of it and get some real feedback that is not within the university, but that is feedback from potential and actual customers in the real world. So entrepreneurship has to be about learning by doing. But we also, as educationalists, we need to be mindful that not all of our students will have an idea. Some of our students won't have an idea, but they are very, very entrepreneurial. So what we put in place for students like that is an opportunity to connect with real businesses who have real problems and they are looking for solutions. So more recently, I have set up a business clinic. And this business clinic allows any local business to come along and share their problem with the university. And then we find a group or an individual of entrepreneurial students to solve that problem for the business. So these students then begin to apply those ideation, business development, marketing skills in coming up with a solution to a real world problem. And this is absolutely important and an integral part of higher education moving forward is getting our students to work on real life problems rather than academic exercises or academic cases. And the feedback that we get from businesses is it's absolutely fabulous to get a fresh pair of eyes to look at their problems and their challenges and our students feedback. It's a great opportunity to apply their learning to a real problem. And when they go for an interview, they can then talk about that and demonstrate the impact that their thinking and their learning and them applying their learning has had on an actual business. And if four, five, 10 years down the line, they decide they want to start a business, they already have the basic skills they need to start on that journey. So really the key messages for me on the characteristics, start at the top, involve as many students as possible. For those that want to start a business, provide them with the opportunity to apply their learning outside of the university and test their methodologies, their theories, their assumptions. And for those students who are entrepreneurial but don't have their own idea, it's how can you link them with the external business community that needs help. Thanks, Lewis. Ok, muy bien, y una última pregunta que va en esa línea y de pronto, teniendo en cuenta tu experiencia, tu visión del mundo de la educación y emprendimiento en diferentes países, ¿cuál crees tú que son los retos de la enseñanza del emprendimiento e innovación para los próximos años? En tu opinión, ¿cuáles son esos desafíos que nosotros que estamos en el proceso de facilitar el emprendimiento y la innovación en las universidades, tenemos o en términos generales tiene el emprendimiento, la enseñanza del emprendimiento y la innovación? Adelante. I think one of the challenges is around ensuring we have the right faculty to teach the programs. Do we have the right people within the university amongst our academic community who have the skills, the knowledge and the experience of entrepreneurship and have the authority to teach entrepreneurship? And the example I would give of that is, would you have a professor or a lecturer in entrepreneurship who has never ran or launched their own business? Would your students really benefit from learning about entrepreneurship from someone that has never done it? So one of the biggest challenges we've got is ensuring that we've got a faculty that is representative of what we are teaching. And for me, that is about how do we bring entrepreneurs into the university to support some of that teaching? How do we bring those guest speakers? How do we bring those real life examples into the classroom? And that is about either our academics going out, launching their ventures and bringing that learning in, or it's about us bringing entrepreneurs from industry into the university, people like Lewis, who have the authority to teach that subject matter? I think another challenge we have is how is entrepreneurship and innovation resourced within an institution? And is it critical, is it important enough to the university that they are willing to invest in it? And that goes back to my very first point in terms of my experience and where I'm working now, is if we can get entrepreneurship and innovation at the heart of a university strategy, your rectors and your vice-rectors will make investment into entrepreneurship. But if it doesn't feature, it's going to be put to one side, may not get the full investment, which means we can't have the impact that we potentially could with that investment. So people is a challenge, and then resource is also a challenge. But equally, there's a huge amount of opportunity for entrepreneurship and innovation moving forward. We are coming out of a global pandemic. It's two years in already, and there's probably at least another year, if not two years, of this pandemic left to run. We need more jobs. We need more growth. We need more money into countries. We need to grow GDP. Entrepreneurship and innovation is going to be at the heart of the recovery of the global ecosystem. So it's a great opportunity for all of us to encourage more entrepreneurship, more innovation amongst our students and across our campuses. And finally, the second opportunity is if we look at the sustainable development goals and we look at issues such as carbon emissions, entrepreneurship and innovation is what's going to help us solve that. Entrepreneurship and innovation and entrepreneurial students coming up with ideas is what's going to solve the climate crisis. It's not going to be done by academic colleagues researching. It's going to be when that research is translated by entrepreneurs and innovators and taken to market. So challenges, yes, but huge amounts of opportunity as well. Luis, thank you. I hope I've stuck to time. Ok, muy bien, muy bien. Creo que es bastante conciso, bastante claro. He tomo este espacio para ustedes. Creo que es importante los aportes. Y ahora vamos a darle la entrada al profesor Rodrigo Varela. Ya está cargando, entonces está en sus manos el escenario, profesor Varela. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando bien. Y quiero agradecer a la CEI por la invitación a compartir algunas ideas. Como ven, quise llamar a esta corta presentación y muy somera educación empresarial de la nueva década, al menos. Yo he estado involucrado en el proceso de educación empresarial desde el año 1985, cuando creé el Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial de la Universidad de ICESI, el cual dirigí hasta finales del año pasado. Y mucho de lo que les voy a presentar, pues, es lo que hemos podido aprender en el ICESI, en esos 36, 37 años de labor que ha ido creciendo en el campus, en distintos programas y en distintos niveles. Ya hoy tenemos una maestría en creación de empresas y, obviamente, pues, esto nos da unas dinámicas importantes. Creo que todos sabemos que hemos vivido unos tiempos raros y especiales estos últimos años, por muchas circunstancias que, pues, por rapidez no las voy a entrar en detalle, pero hemos visto cómo nos ha cambiado el entorno económico y el trabajo. Hemos visto cambios en las políticas de las empresas con respecto al personal, al talento humano, al recurso humano. Hemos visto cambios en las expectativas de los profesionales. Tenemos los millennials con sus ideas y con sus metas muy diferentes a las que teníamos Pedro y yo cuando estábamos en la universidad. Hemos visto cambios radicales en los perfiles profesionales que las empresas están buscando y en las competencias que están buscando. Hemos visto cambios radicales en las demandas sociales. Los objetivos de desarrollo sostenible nos están llegando. Y ni qué decir, y por eso no la noté con los cambios tecnológicos, pues sabemos que eso viene a borbotones y que, indudablemente, nos enfrentamos a una serie gigantesca de oportunidades derivadas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las famosas STEM gringas, y que, por lo tanto, allí hay toda una fuerza gigantesca, como voy a mencionar más tarde, para el desarrollo de nuevas iniciativas. Pero todos estos cambios están embarcados en un gran cambio, y es en un cambio del perfil de nuestras sociedades. Estamos pasando muy rápido de una sociedad de empleados que íbamos a trabajar según los países de 9 a 5, de 8 a 4, de 8 a 5, a una sociedad de empresarios, donde muchos de nosotros vamos a tener que trabajar por cuenta propia, desarrollar actividades individuales, independientes, y en una forma completamente diferente. Y ni qué decir de nuestros jóvenes, que según los pronósticos posiblemente van a tener que cambiar, indudablemente, de profesión entre 6 y 8 veces a lo largo de su vida, y por lo tanto tienen que recibir una educación completamente diferente. Por ese motivo, las recomendaciones que vamos a estar haciendo aquí, están focalizadas en esto que hemos llamado nosotros nuestro nuevo plan de acción, y es que tenemos que entender la nueva realidad. No podemos seguir enseñando para el siglo pasado con las condiciones económicas, sociales, tecnológicas, políticas que había en el año del siglo pasado. Estamos en un nuevo siglo, en una nueva era completamente diferente. Esto, por ejemplo, del COVID, nunca nos lo soñamos ninguno de nosotros que pudiera ocurrir, y ya lo hemos vivido y vimos cómo transformó en un año una cantidad de cosas, nuestras universidades, nuestros modelos educativos, nuestras formas de trabajo, la estadía en casa, etcétera, etcétera. De manera que todos estos cambios tienen que llevarnos a pensar en algo muy diferente a lo que tradicionalmente hemos nosotros venido haciendo, porque indudablemente hay que ajustar los objetivos, las metas, las actividades profesionales, personales y empresariales a esas nuevas condiciones. Estamos viviendo un mundo distinto y la educación tiene que pensar en ese mundo distinto de una forma muy clara y dejar de mantenerse pues tan atrás en el proceso. Pero también vamos a tener que cambiar nuestros esquemas de producción, indudablemente nuestros temas de servicio, porque pues las condiciones de nuevo cambiaron. Hay unos actores nuevos muy poderosos, hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas de hacer las líneas de producción, de bien sean de bienes o de servicios, y por lo tanto tenemos que pensar mucho en eso. Y por otro lado, tenemos que reformar nuestras empresas, tenemos que lograr que nuestras empresas sean competitivas y con una gran capacidad de crecimiento. Y en el caso latinoamericano, creo que este último tema es de vital importancia y tenemos que mirarlos desde ese concepto. No es solo crear empresas, es crear empresas que puedan ser competitivas, que tengan capacidad de crecimiento en los distintos sectores económicos, sociales, ambientales, donde se muevan, pero siempre con esa mentalidad de ser mejores y de tener mejores logros. De manera que tenemos que salir claramente de esa educación del siglo XX, que estuvo concentrada en formarnos para ser muy buenos empleados, y nos formó bien y fuimos buenos empleados, al punto de que algunos hasta llegamos a la edad de jubilación. Y tenemos que pensar en una nueva educación en el siglo XXI, que su foco no es el empleo, sino que su foco es el trabajo, la capacidad de trabajar en distintas maneras, una de ellas el empleo, pero obviamente muchas otras diferentes. Por eso tenemos que entender que hay desempeños humanos diferentes y que tenemos que cambiar un poco la orientación de nuestra educación para producir las nuevas capacidades que ese nuevo horizonte nos va a plantear. En este cuadrito, como ustedes ven, pues hay mucho de lo que hemos hecho. Hemos hecho por mucho tiempo formación de burócratas, hemos hecho por mucho tiempo formación de gerentes, hemos hecho por algún tiempo formación de inventores, y hay un tema que se nos ha quedado colgado, que es el que tenemos que recuperar ahora, y es cómo formamos líderes empresariales. Esas personas capaces de transformar, capaces de crear, capaces de añadir valor, bienestar, generar empleo, generar riqueza, generar satisfacciones personales, en fin, generar paz, que en algunos de nuestros países es tan importante, y obviamente estimular todo esto que llamamos el desarrollo. Hacia ese fenómeno es que nos tenemos que mover. Sí, habrá que seguir entrenando a algunas personas que seguirán siendo gerentes, habrá que seguir entrenando a algunos que seguirán siendo burócratas, habrá que entrenar a algunos para que estén bien en la línea de invención, el desarrollo de nuevas iniciativas, pero necesitamos a aquella persona que no solo va a tener una alta capacidad creativa, sino también una alta practicabilidad. Hacia allá es que tiene que ir el enfoque de nuestros procesos educativos. Y esto nos lleva a cambiar un criterio que por muchos años tuvimos. Ustedes recuerdan que en el siglo pasado nos enseñaron a todos que a la gente no había que darle pescado, sino enseñarle a pescar, y eso nos parecía una frase muy sabia. Bueno, esa frase fue sabia en el siglo pasado, pero en este siglo la tenemos que plantear distinta. Y tenemos que entender que no se trata solo de darle a la gente pescado, ni de solo enseñarle a pescar. Se trata de apoyarla para que sea capaz de convertir en pescado, el pescado en su empresa, y lo ponga en el mercado, o sea, envolver a la gente empresarios del pescado. Esa tiene que ser la filosofía que oriente toda nuestra acción educativa, especialmente en el área universitaria, sea pregrado, sea posgrado, sea ingeniería, sea economía, sea música, sea artes, sea teología, sea medicina, o sea lo que sea. Todos esos profesionales tienen sus propios pescados en cada momento de tiempo y tienen que aprender y tener las capacidades para aprovechar esas situaciones. ¿Dónde vamos a ver esos líderes empresariales? Pues como Pedro ya lo mencionó, y como lo mencionó nuestro colega británico, pues los vamos a observar en dos frentes. Aquellos que son capaces de lanzarse por cuenta propia y crear su propia empresa, que son los que llamamos normalmente los empresarios o los emprendedores, y algunos y aquellos que, si bien es cierto, no crean empresa propia, son capaces dentro de una empresa para la cual trabajan de desarrollar nuevas iniciativas empresariales, y es lo que llamamos el intraempresario o el empresario corporativo. Nuestra formación y nuestra educación tiene que concentrarse en estas dos líneas y darle apoyo al desarrollo de las competencias para que ellos lo puedan hacer muy bien. El desarrollo socioeconómico, como ustedes saben, depende de la dinámica empresarial. Si queremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que nos ha planteado Naciones Unidas, necesitamos tener una dinámica empresarial positiva en América Latina. No podemos seguir con el 2% de crecimiento o con crecimiento de rato hasta negativo. Tenemos que llegar a crecimientos positivos, y para eso es bueno usar este modelo de GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que nos dice que la dinámica empresarial está definida por dos grandes fuerzas. El valor generado, bien sea por crecimientos, por expansiones de mercado, por innovaciones o por nacimiento de nuevas empresas, y frente a él, el valor perdido por las contracciones, pérdidas de mercado, obsolescencia y cierras. Y aquí está el cuido del asunto. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos? Tenemos que enseñarles para que sean capaces de generar una dinámica empresarial altamente positiva que mueva hacia ese desarrollo socioeconómico. Y para eso se requiere que obviamente el valor generado sea sustantivamente mayor que el valor perdido, y por lo tanto lo que necesitamos es gente capaz de crear valor. Gente capaz de valor social, valor económico, valor ambiental, valor cultural, valor deportivo, lo que sea, en cada frente de acción. Pero personas con esa capacidad de generar ese valor, que es el que mueve todos los indicadores de desarrollo social y económico. Por lo tanto, como siempre hemos dicho, el gran objetivo que tenemos que tener en nuestro proceso educativo es tener más y mejores empresas. Pero claro está, para tener más y mejores empresas, necesitamos tener más y mejores líderes empresariales, y eso es la responsabilidad de nuestras universidades. Nuestras universidades tienen la responsabilidad de entregarle a la sociedad a aquellas personas que sean capaces de producir el desarrollo y la transformación, y esos son los líderes empresariales de los cuales estamos hablando. Pero además de eso, tenemos que trabajar en el mejoramiento de las circunstancias para que esos líderes empresariales puedan actuar. O sea, tenemos que mejorar el ecosistema empresarial para la dinámica general del proceso. Como ya dije, la creación de valor, y lo insistió Pedro mucho, es en todos los frentes. La creación de valor es en lo personal, es en lo social, es en lo económico, en lo cultural, en lo ambiental, en lo deportivo. En todas las áreas se puede hacer creación de valor, pero al hacer esa creación de valor debemos de tener en cuenta que debe ser éticamente sostenible, debe ser efectiva, debe ser eficiente, debe ser ambientalmente sostenible, socialmente sostenible y también financieramente sostenible. Tenemos que entender todos que esto es un todo y no es un pedacito. No es que porque yo digo, me voy a dedicar a lo social, me olvido de lo financiero, me olvido de lo ambiental. O porque me voy a dedicar a lo productivo, me olvido de lo social o de la eficiencia. No. En cualquier actividad en que estemos creando valor, tenemos que pensar en todas estas variantes. Recuerden bien que hay toda una teoría hoy que se llama la teoría de la abundancia y esa teoría de abundancia hay tres recomendaciones muy específicas. Usar tecnologías con crecimiento exponencial y allí están todas las cosas del 4.0 que ustedes ya han estado mencionando y que tenemos que involucrarnos en ella. No nos puede pasar lo que nos pasó con la revolución industrial de que de pronto nos demoró 100 años en llegarnos a América Latina. Tenemos que montarnos en eso y montarnos rápido. La segunda recomendación que nos hacen es indudablemente la recomendación de tener mentalidad empresarial, desarrollar ese espíritu empresarial, esa conducta empresarial que también hablaba Pedro en su presentación. Y obviamente tenemos que trabajar unidos, cooperando y no necesariamente compitiendo porque pues por allí no vamos a ir a ningún pereira. Entonces, tengamos en cuenta eso. Quiero mostrarles también algunas recomendaciones que encontré interesantes de un libro que publicó la profesora Heidi Nett sobre educación empresarial que coincide mucho con lo que han dicho mis dos colegas. La educación empresarial tiene su método, que no es igual al de la educación gerencial. Y en esto tenemos que ser claros. No estamos hablando aquí de MBAs. No estamos hablando aquí de especializaciones en mercadeo o en finanzas. Estamos hablando en educación y en formación de líderes empresariales. La pedagogía y la educación empresarial se basa en la práctica. Le insistió mucho nuestro colega británico. Hay que enseñar de maneras diferentes, pues el mundo es diferente y el papel del empresario es diferente al del empleado. Hay que navegar por las distintas áreas que corresponden al espíritu empresarial. Obviamente, el comportamiento empresarial se puede enseñar, pero el pensamiento siempre debe ir acompañado de acciones y se necesita usar los dos mecanismos, tanto el tema lógico de predicción, como los temas un poquito caóticos de la creación. El famoso esquema de los rompecabezas y heredones, que algunos de ustedes seguramente conocen, son necesarios en la formación del empresario, porque ni todo es creatividad, ni todo es caos. Todo es, indudablemente, tiene también sus elementos de lógica, de teoría, de fundamentación, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las implicaciones formativas que tenemos que tener en cuenta? Que tenemos necesidad de desarrollar valores, creencias y conceptos propios a una cultura basada en espíritu empresarial y innovación. Tenemos que desarrollar competencias para pensar y actuar como empresario. Ese es el objetivo de la educación empresarial. Y tenemos que desarrollar capacidades de creación de valor, como nos enseñó Magikuchi hace más de 100 años, cuando pretendió modernizar la educación japonesa. Este es un poquito el modelo de formación que tenemos en la Universidad de Icesi. Desafortunadamente, yo tengo tiempo para entrar en detalles, pero ustedes lo pueden encontrar en nuestras publicaciones y en nuestras referencias. Y aquí tenemos algunos procesos de las cinco competencias básicas que estamos impulsando, como integración de las 13 que habíamos formulado hace algunos años, donde tenemos esos elementos. Y aquí tenemos un poquito la distribución ya en las distintas dimensiones que cada actividad se debe realizar para poder tener en mano esas competencias. Como ustedes ven, tenemos visión de carrera empresarial, pensamiento creativo innovador, orientación al mercado, gestión de empresa y obviamente sensibilidad social. Y aquí ya vemos las competencias a lo largo de los cuatro cursos que son requeridos en uno de nuestros programas, cual particularmente el programa de administración de precios. Eso era básicamente lo que quería contarles. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo. Y si hay algunas inquietudes o algunas preguntas, con lo mayor gusto trate contestarles. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es muy importante lo que han compartido nuestros panelistas. Yo quisiera abrir este espacio que queda al público. alguna pregunta que quieran hacer o que quieran compartir específicamente con alguno de los panelistas o una pregunta para cada uno de manera muy corta o rápida para su respuesta. Entonces, dejo abierto la, digamos, el espacio para que se comparta alguna pregunta. ¿Aló, aló? ¿No hay alguna pregunta? Estoy viendo en el chat, no hay preguntas. Preguntas, preguntas. Preguntas, preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. No sé qué dice el equipo técnico. Si hay alguna pregunta y de pronto yo no la veo. No han sometido ninguna pregunta, pero yo tengo una. Hola, soy la directora ejecutiva de la CSEI y estamos mirando cómo hacer colaboraciones junto con la Organización de Estados Americanos para llenar. Para llenar los gaps, los hoyos que hay en formar en Latinoamérica y acompañar al estudiante en el proceso de emprendimiento. ¿Cuáles stakeholders o cuáles programas ustedes creen que debemos tratar de hacer colaboraciones para lograr llenar esos espacios que existen para lograr el éxito de emprendedurismo en Latinoamérica? Yo creo que como indicó Pedro y como indicó nuestro colega británico, el tema de formación de profesores. Lo más difícil que uno tiene es conseguir profesores que en realidad se acompasen de las necesidades de la educación empresarial. Entonces yo creo que allí hay un área en que tenemos que pensar en diseñar un programa específico para América Latina que nos permita trabajar en nuestro entorno y con las condiciones locales. Yo creo que hay suficiente personal en América Latina, en los distintos países, que se puede configurar un grupo de profesores, obviamente traer algunos conferencistas internacionales que son reconocidos en el tema, pero no comprar paquetes como en algunas ocasiones se ha hecho porque indudablemente las condiciones de América Latina son muy diferentes a las de Estados Unidos, a las de Reino Unido, a las de Alemania, a la de Japón, al país que queramos, Israel o al que sea. Entonces creo que el esfuerzo hay que hacerlo es allí, programas de formación de profesores específicos para el desarrollo de mentalidad y cultura empresarial. Muy bien, gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, 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 claro. Bueno, en respuesta a la directora ejecutiva, un gusto saludarla. Pienso que en el tema de las políticas públicas hay que seguir insistiendo para que la educación emprendedora tenga el lugar apropiado. ¿Qué quiero decir con eso? En general, en nuestro continente, las políticas públicas referidas a innovación y emprendimiento descansan en los ministerios de economía, en los ministerios de industria. Pero muchas veces se escucha decir que este es un tema cultural y los ministerios de educación son grandes ausentes en la definición de esta política. Salvo, por supuesto, el caso de Colombia con la ley 1017 o el caso reciente de Perú, que con la colaboración de Emprendesur ha introducido en la educación básica la educación emprendedora. En general, estos temas se miran solo desde el lado de la innovación productiva y no desde el lado educativo. Entonces, creo que es muy importante ver la manera de diseñar políticas públicas que desde lo educacional aborden este problema. Porque la formación de maestros, claro, nuestro escenario es la universidad. Pero mientras antes esto empiece, mucho mejor. Y para eso necesitamos formar los profesores y los maestros desde básica. Y estos temas están ausentes en la mayoría de las facultades de pedagogía o educación de nuestro continente. Entonces, me parece que es un tema de política pública que probablemente vinculado a OEA. Se me ocurra, sería interesante insistir en ello. Gracias. No sé si el profesor Guth quiera opinar algo ante la pregunta. Sí, yo would wholeheartedly agree con el profesor Pedro Vera. Por el tiempo que los profesores llegan a la universidad, es casi demasiado tarde a hablar de la conversación sobre la entreprenería. Es decir, que mindset necesito de desarrollar desde la universidad a través de 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 la universidad. Y luego, cuando entran a la universidad a través de la universidad. So, you are absolutely right in terms of policy and education policy supporting the development of entrepreneurial skills as soon as learners start in education. And also, just picking up on Professor Rodrigo's point about buying packages, I do also agree that is not the approach. Everything is different in different regions, different geographies. So, it's very important that whatever you're buying, whatever you're doing, is contextualized to the environment that you are working within. And whether that's geography, whether that's policy, whether that's around education, it all has to be contextualized around Latin America, not necessarily the UK, the US, or anywhere else. And just because it works in the UK or the US doesn't mean it's going to work in Latin America. Yeah, I agree wholeheartedly. Different markets, different ways of doing business. So, it has to be contextualized. And for me, that is about building the partnerships with your ecosystem and getting their support and intelligence to help shape that. Thank you very much. Hay una pregunta, gracias, doctor. Hay una pregunta del profesor Abel del Río, de Colombia, profesor del Río, mucho gusto. Él dice que, de acuerdo con las diferentes intervenciones, el esquema educativo en general se debería modificar hacia un proceso de emprendimiento más allá de la creación de empresas, hacia una visión de solución de problemas. Él pregunta, la pregunta es, ¿cómo generar esa modificación en la educación de forma progresiva y estructural? Yo creo que rápidamente le podemos dar la palabra a cada uno de nuestros tres panelistas. Bueno, la respuesta a esa pregunta es bien difícil. Yo creo que la gran transformación la tenemos que seguir luchando, como nos ha tratado lucharla todos estos años, con los organismos directivos de las universidades. Mientras uno no logre que el rector, el vicerector, los consejos superiores, los decanos, nos relativamente comulguen con la idea de que el tema de creación de empresa, de emprendimiento, de innovación, de espíritu empresarial, de competencias, etcétera, sean importantes, pues como se dice, es uno perdido. Entonces, la primera labor que hay que hacer es una labor de evangelización, llamémosle así, en los niveles superiores de la universidad. Y lo otro es, indudablemente, empezar a mostrar resultados con grupos de jóvenes. Cuando uno logra trabajar con los jóvenes y los jóvenes empiezan a mostrar resultados y se empieza a ver que sí se puede, como se dice, indudablemente la gente empieza a decir, ¿y este loquito qué es lo que está haciendo? Y eso empieza un poquito a penetrar. Entonces, yo creo que hay que hacer esas dos cosas. De resto, es muy difícil. Fíjense, por ejemplo, que en Colombia, el actual presidente, cuando lanzó su posesión, definió tres grandes frentes y uno de los frentes que definió fue emprendimiento. Y con todo y eso, eso no ha bajado. Eso se quedó allá arriba y se quedó allá arriba. Y todo el mundo como que sí, pero no, y no le hacemos. Pedro mencionaba las leyes de emprendimiento en Colombia. El año pasado salió una nueva, yo no me acuerdo el número ahorita. Y esas leyes siguen planteando el tema de educación desde la infancia. Pero el problema vuelve a ser el mismo. ¿Qué hace un profesor por allá en un pueblo cualquiera, en la topografía de América Latina, que hace un rector de una escuela que le dicen, tiene que instaurar la cátedra transversal de emprendimiento? Pues él busca ver cuál es el profesor que está más desocupado. Y le dice, mira, encárgate de esto porque esto hay que hacerlo. Pues ese pobre profesor no tiene ninguna formación ni ninguna idea. Entonces, la formación de profesores, que sí, yo la planteé a nivel universitario, pero que hay que bajarla. Nosotros hemos tenido experiencias con profesores de secundaria, con profesores de primaria. Se necesita que cubra todo el andamiaje. Pedro y el doctor presentaron dos cosas que son muy importantes recuperarlas. Y tienen que ver fundamentalmente con lograr que esos niveles educativos hagan clic. Que se logre ya empezar el desarrollo de esas competencias y se vaya avanzando con ellas a lo largo sin confundir el propósito. El propósito no es que salgan del sistema educativo, es que permanezcan en el sistema educativo, pero reciban una educación mucho más apropiada. ¿Alguna otra opinión, Pedro? Sí, sí, me parece muy interesante la pregunta y, por supuesto, Rodrigo ha abarcado una buena parte en su respuesta. Yo quisiera insistir en que es el rol del sistema público no solo entregar conocimiento desde la educación primaria hasta la educación superior, sino formar ciudadanos. Y por eso en Europa hoy día se habla de estas competencias como competencias de ciudadanía. Eso significa que la institución tiene que incorporar esa dimensión de aprendizaje y aceptar en su misión estratégica ese compromiso. Entonces a mí me parece que no solo a nivel del Ministerio de Educación, sino que a nivel de las instituciones, y eso lo dijo bien Rodrigo, este trabajo y esta tarea debe estar en el plan estratégico de la universidad. Si no conseguimos eso, solo tenemos esfuerzos individuales que muchas veces, en vez de ser estimulados, son sancionados, y con profesores que intentan solo la aventura individual, dando satisfacción a sus propias inquietudes, pero sin un trabajo en equipo y sin un trabajo interdisciplinario que permite toda la institución. Entonces no podemos poner la carreta delante de los bueyes, como decimos en América Latina. Vuelvo a poner el tema entonces de política estratégica a nivel público y a nivel institucional y preparación de los docentes que sean responsables de desarrollar esta nueva habilidad y estas nuevas competencias, que van más allá de la creación de empresas y que en definitiva, en vez de dirigirse a una elite, deben dirigirse al 100% de los estudiantes, porque unos pocos serán emprendedores, pero el resto necesariamente debiera ser intraemprendedores. Y cuando hacemos programas de elite, escogemos a los mejores estudiantes según distintos criterios y trabajamos con unos pocos. Yo creo que la obligación es trabajar con todos. Y eso requiere compromiso institucional, trabajo en equipo y preparación de los docentes. No sé si Guth quiere decir algo, pero es que tengo dos preguntas aquí en el chat de YouTube que de pronto podrían ser interesantes y me gustaría que de pronto compartan. Just very quickly to echo what has already been said, the focus needs to shift from entrepreneurship to enterprise, because the entrepreneurship, as Pedro has described, it's targeting a small group of students that want to start a business. To make that small group of students larger, we need to develop more entrepreneurial skills at the top end of our funnel. So we need to work with all students to become more entrepreneurial, some of which will go on to launch businesses. And we need the right people to do that. And that's where the teacher training. So it's a three-stage process. It's training our teachers so they can teach entrepreneurship. It's making sure that every student is being and becoming entrepreneurial. And then your end output is businesses. But not all of them will create businesses. And that's not a problem. They don't all have to start a business. Like I said, I have a couple of questions that I'm going to try to resumir. Pregunta Andrés Lorán, de Puerto Rico. Mi amigo Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo moverte de medir creación de empresas a desarrollo de habilidades? Y por el otro lado, Tatiana Púa, de Barranquilla, mi amiga también. ¿Cómo desarrollar mentalidad emprendedora? Tengo esas dos preguntas por parte del público que nos escucha por via YouTube. El público está escogiendo muy bien las preguntas difíciles. Efectivamente, es muy difícil. La primera, el tema de medición de competencias es supremamente difícil, especialmente porque uno tiene un semestre académico o dos semestres académicos, en algunos casos. Y por lo tanto, muchas de las aprendizajes que el alumno pueda haber hecho, pues no se van a reflejar inmediatamente, ni las va a poder uno ver en ese semestre o en esos dos o tres semestres que tenga. Muchas de esas competencias se van a reflejar años después. Nosotros en ICESI hemos venido haciendo seguimiento a nuestros egresados, dándoles como mínimo, dándoles cinco años de luz. O sea, los vamos a chequear a los que se graduaron al menos hace cinco años. Y ahí encontramos que alrededor del cuarenta y nueve por ciento de nuestros alumnos han actuado, bien sea como empresarios o como intraempresarios. Y entonces, pues decimos chévere, sí, pero no tenemos una medición muy específica. Estamos trabajando actualmente en buscar cómo medir mejor dentro de la actividad académica los desarrollos de competencias, tratando de que al hacer algunas ejecuciones prácticas, pues se pueda ver el desempeño. Porque al fin y al cabo, la medición de la competencia es el desempeño. Entonces, pero como te digo, todavía eso está muy, muy crudito, muy empezando, porque no es fácil hacer la conversión. ¿Y cómo es que era la segunda pregunta, Luis? Luis. ¿Era el desarrollo de la actitud emprendedora, Rodrigo? Y el desarrollo empresarial, desarrollo empresarial. Ese es un trabajo permanente. Eso es como una venta de un comportamiento. Y por lo tanto, tiene que ser un trabajo muy permanente. ¿Y eso qué requiere? Lo que lo dijeron Pedro y nuestro colega británico. Traer empresarios a la universidad. Llevar estudiantes a las empresas. Estar generando dentro de la universidad ferias. Estar haciendo sitios donde los estudiantes se puedan reunir. Crear dentro de la universidad áreas de incubación de empresas. Tener apoyo para los alumnos. Hacer congresos, como hicimos nosotros por mucho tiempo. Y como hace Pedro en Empres de Sur. Tener toda una serie de vivencias. Que ocurren, por así decirlo, todas las semanas. Y que los estudiantes se sientan que aquí algo está pasando. Y por lo tanto, les llame la atención. Nosotros vamos a inaugurar en los próximos días, por ejemplo, un sitio especial para mujeres empresarias. Donde van a sentarse las mujeres que están creando empresas para conversar entre ellas, para avanzar entre ellas, para discutir entre ellas. Es un sitio ya lindísimo que hemos adaptado allí en la universidad. Y ese tipo de cosas son los que le dan presencia física. Y al muchacho que no ha tenido contacto, bueno, ¿de qué es que hablan estos locos? Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues yo creo que tener muchas actividades que pongan al alumno en contacto con el mundo real, con el mundo real de los empresarios, que les permita conocer sus vivencias, el poder dar estímulo a los empresarios. Nosotros creamos hace unos años una cosa que llamamos galardones a la excelencia empresarial ICESI. Y estamos reconociendo a los mejores egresados por su desempeño empresarial. No por ser ministro, ni por ser gerente, ni por ser presidente de empresa, sino por haber creado empresa. Y eso entonces es algo que le da visibilidad y el muchacho dice miércoles. Ese tipo de actividades permanentes es las que van, como yo digo, sembrando en la mente del muchacho la idea de que esto está interesante, esto me llama la atención, hagámoslo. Y lo otro son los modelos propios, es decir, cuando se ve un muchacho que él lo tuvo, el compañero de salón y que es empresario, dice, ufa, esto se puede. Esos modelos propios de logro son supremamente importantes en el desarrollo de esa mentalidad empresarial. Ok, estamos bastante ya a corto de tiempo, entonces le voy a dar rápidamente la palabra a Pedro y a Gus. Primero Pedro y luego Gus para ir despidiendo esta sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, las preguntas requieren tiempo, así que solamente una pincelada de respuesta para cada una. Respecto de evaluar competencia, hay un tema capital. Tenemos que cambiar la manera de evaluar en nuestras instituciones. Una evaluación únicamente cuantitativa y respecto a conocimiento. Sabemos que tenemos que diseñar otras maneras de evaluar y abrir la normativa universitaria para que no nos obligue siempre a poner una nota. Las competencias las podemos evaluar solamente en el terreno, como decía Rodrigo más tarde. Pero sí podemos evaluar con niveles de logro el desarrollo y el aprendizaje de determinadas competencias a las que yo hice referencia que tenemos que cultivar. Entonces, la recomendación es que el desarrollo de la actitud, lo que yo quería decir es que el docente no basta. Este no es un tema puramente académico. Como lo han dicho los otros dos panelistas, yo quisiera insistir en que el aula es un aula abierta a otros actores del ecosistema de emprendimiento e innovación. El profesor más bien diseña las actividades de aprendizaje, pero mucho del aprendizaje real lo tienen otros actores y tenemos que abrir las puertas sin una defensa corporativa que tiene el docente universitario muchas veces para decir que el aula es exclusiva de él. No, señor. El aula le pertenece a la sociedad, así como el emprendimiento es un tema de la sociedad. Muy bien. Y por último, Good. De paso, nos despedimos. Good. Yeah, very briefly. In terms of the question on assessing, there is a framework that exists in Europe called the EntreComp framework. EntreComp, and it looks at entrepreneurial competencias and how you can measure yourself against those and how you can embed those competencias in the curriculum. So it's a great way to begin to kind of explore. It is about role models, it's about mentoring, and it's about bringing the curriculum to life by learning by doing. Bueno, Luis, gracias por la invitación, muy amable. Pedro, un placer verte de nuevo. Gracias, gusto verte, Rodrigo. Luis, muchas gracias por todo. Gracias a conocerlo. Que estén muy bien y muchas gracias por compartir este espacio. Thank you all. Muchas gracias a todos, a las seis, por la oportunidad de compartir. It's a great opportunity to know you. Gritin. Ok, entonces estamos por terminada la sesión. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye. And it's great to have met everyone. Bye, bye. Chao. Un abrazo. Bye. Un abrazo. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis. Estamos hablando también. Angel Collzado. Gracias, Luis. Amén. Gracias.